Música Bueno que tal como estamos Mauricio 2305 Que tal y bienvenido como ya mejoramos allí las imágenes Ya que ya tratamos de ir a meter más saldo a este parato para transmitirle y cada vez sea mejor Luma, saludos, muchas gracias por estar conectada en este canal Gracias, bienvenida a este canal Gracias por ese otro like, muchas gracias Música Bueno estamos entonces, ya lo recordamos más para transmitirle Que se vea mejor el en vivo, que viene mejor el video Gracias, muchas gracias Mauricio 2305 Bueno como les decía, aquí tenemos estas dos chicas Me parece que son nuevas para bailar Pero bueno, lo importante es que en nuestra Plaza Libertad cada día Pues viene gente nueva y bueno, eso es bueno Bueno saludos mi amiga Rosario, saludos hasta México, saludos Gracias por estar conectada en este canal, muchas gracias Saludos para todas las personas que están conectadas en este canal Gracias por ese otro like Gracias por eso y otro like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!